Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Carreritas, aquí me acompaña como siempre Ukato y Feli. ¡Holi! ¿Qué onda? Y estamos listos para progresar, espero, mejor que el episodio anterior, aunque bueno, a la raza le gusta que nosotros, este, suframos. Que nos hagan mal las cosas, chingo. Sabían que soy un dinerosaurio Rex. No lo eres. Sí. Quítate anguila, anguila. Salió a jugar la anguila. ¿Estás en Jolly Roger Bay? Sí. Estás haciendo las 100 monedas de Jolly Roger Bay, me imagino. Sí. Era la que estaba haciendo en el video donde están los bloopers. Ajá. Era la que estaba haciendo. Oh, ya. Pues mira, yo me puse a hacer la de Shifty Sand Land. Ok, está bien. Yo también, es muy lenta, pero, oh, por Dios. ¿Qué más puedo hacer? Tengo que hacerla, de todas maneras. Espero no mueras. Sí. O sea, que entonces ya te echaste de Bob on Battlefield, y ahorita estás con Jolly Roger Bay, que literalmente son las que yo hice en el episodio anterior. Literalmente voy a ir en orden con todas las que me faltaron. Sí. Sí, eso esperaba que hicieras en algún momento. Porque sí, no, y aparte como te digo, ya llevábamos un chingo sin jugar, entonces ya no sé ni qué onda. El plan que tenía yo ya atrasado, este, pues ya vais, porque pues ya ves que fue con los bloopers. Ya no saben ni jugar. Ya, sí, de hecho, ya no sé. Mario 64 es un juego muy complejo, güey, para mí. ¿Voy a cometer Sudoku? Sí, voy a cometer Sudoku, güey, machín. No, por Dios, paren ya con Sudoku. Bueno, ¿qué quieres? ¿El Sudoku o el Salami? ¿El Salami? ¿Querás el Salami de Super Mario Bros? Tenías que extraerlo de regreso del infierno, güey. Sí, sí. Ey, si regresó Don Karma, tenía que regresar también el Salami, de hecho, yo lo dije. No, 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 no. No puede regresar. Estoy con este producto embutido y no lo sabe tan bien. Señor Wright, por favor, dejen de estar promocionando sus productos en esta serie. Bueno. Y luego Wright, pero yo ni siquiera estoy aquí, no sé de qué está hablando. No, no, no. Tienes que estar al tanto. Ah, bueno, de hecho, no lo has visto, Feli, porque todavía no sale. ¿Dónde? Pero propuse la idea, una idea muy, muy estúpida, por cierto, de que quizás en el limbo de memes, este Bon Karma y Alberto el Pterodactilo son un dúo de comedia, que hacen stand-up. What the fuck? Solamente quiero saber, ¿qué tipo de voz va a tener Alberto el Pterodactilo? Lo he estado pensando, pero ahorita lo que planeé o lo que hice es que le estoy poniendo de que... No sabía que el tornado se salía de... Oh, por Dios, de buenas que no me mató. Este... ¿De dónde se salía? De la... Es que hay arenas movedizas donde sale un tornado y no sabía que se salía de ese remolino. Sí se puede salir. Pues sí, no, ya me di cuenta. Pero no me mató. Gracias a Dios no me mató. Este, bueno, lo que decía es que... Pero tenías que morir. No, no, no. Lo que decía con Alberto el Pterodactilo es que le estoy poniendo globos de texto como si fuera un cómic. Porque la verdad es que es un pterodactilo. No, no, no le pude hacer ninguna voz. Pero puedes hacer algo así. Eso fue también lo otro que pensé. Mi idea ahorita es, aparte de lo de los globos, es este... Oh, creo que ya sé qué es lo que está fallando. ¿Le puedes poner una voz como esta? No, eh, no puedo poner una voz tan... tan chillona. Tan de Peppa Peppa Pig. Entonces algo como esta. Exacto. Este, what the fuck. Y si le llaman le pones sonidos guturales. ¿Como el táctil? Estoy convencido de que... Oh, no. Va a tocar. Ya, ya veré eso. Este, la otra verdad que ponerle a sonidos como si fuera un perico de... Pero pues no, no, no sé todavía. No sé con cuántas monedas es... Estaría bien 100, wey. Es con 100. A la pirámide. Todas las que puedas, porque ya que estás dentro de la pirámide ya no te puedes salir. Ya no puedo salir. Sí, eso sí, estoy, este... Estoy consciente. Ok. Poderes de Super Mario, actívense. Pero pues... No, no sé. No sé cuántas serían... Óptimas. Al menos tener las ocho monedas rojas. Eso sí estoy seguro. Machín. Y creo que hay una en cada pilar. No estoy muy seguro. No. Sí, por favor, cállate. Gracias. Buenas noches. Pásenla, chido. No, se fue. ¿Qué se fue? No, 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 esteos botán también se cayó. No, 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 no. OUY, wey. ¿Qué fue? Se cayó. No, 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 no. Pues tú qué crees que pasó, Taku. Estoy enojado. Recuerda, recuerda tu salud. A, maldita sea. Recuerda, güey. Wey, no te he contado, ¿verdad? Lo de... Y estoy seguro que tú no vas a mis videos, Fui Fui al doctor Ah, de lo que te dijo De lo del aceite de oliva Ah, cabrón, si no este video No, pues fui a tu casa y me contaste Oh ¿Te acuerdas cuando jugamos Conker? Eso no jugamos nunca Conker No sé de qué estás hablando Cuando fui a tu casa A dejarte el control, güey Ajá, lo jugamos Conker ¿Conker? Si jugamos Conker Bueno, no entre los dos Te entendí Conker, güey Ah, Cuphead, güey Eso me recuerda, no hemos hecho ese episodio Hemos estado hablando de hacer el episodio De, este Jugando el multiplayer de Conker Para ya dar, yo por fin terminado Ese let's play Y no lo hemos hecho Es que te digo que apenas hay que decirle al Juan De hecho cuando fue mi Cuando fue mi cumple me dejó un mensaje en el Face Y dice que háblense para juntarnos Pues sí O sea, el vato sí se quiere juntar Pero de aquí a que se preste este güey Ya ves que no le falta Sí ¿Para qué se preste? Sí Para que preste Este Jojo Presta el vaguete Jojo Pues no sé, vato O sea, pues en diciembre que tú termines este ahí el La facultad De hecho, ahorita ya ando libre, güey ¿Ah, ya? ¿Ya terminaste? Vaya, con mis cosas sí Y el El proyecto más canijo que tenía mi hermana Pues teóricamente ya le ayudé a que lo hiciera Y ahorita no lo estamos esperando a ver qué le dice el profe Sí, vi Reprobaste Perdón Esperemos y no le diga eso Porque la tiene en quintas ¡Wow, Feli! ¡Qué rollo contigo! Mi hermana que vive el extremo No, es que la verdad sí se me dificultaba esta materia De hecho, tienes dos en quintas, güey ¡Wow! No deberías tener ninguna La programación no es lo mío Sí se me dificulta A pesar de que sí he avanzado y he logrado cosas La verdad es que no ¿Qué no tu carrera literalmente se basa en eso? En programar Sí, pero ya entramos en lenguajes donde de plano no me encuentro ni hago nada O sea Ya veo Yo insisto que lo que sigue realmente no está difícil O sea, usar un Unreal Engine y todo eso está bien de huevas El Unreal está bien fácil Pero lo que es este Bases de datos O lo que es programación en sí En sí Entonces como que En sí, mis, mis Mátame Exacto Por cierto, ¿alguien se fijó a qué horas empezamos? A 10 A 10, 40, ¿no? 11 Creo que sí, era 10, 40 11 40 11, 40 11, 40, cierto, cierto, perdón Yo solamente sé que en mi epitafio quiero que me pongan socorro imbécil Andale ¿What? ¿Por qué? Es que, porque fuimos a ver Es que, porque fuimos a ver Sí, fuimos a ver la película de Coco, unos amigos mi hermano y yo Ajá Y al salir de la sala estábamos empezando a apropiar para que por fin se nos pudieran calmar las ganas de seguir llorando Que se nos quitaran los feels Ajá Y entre todas las tonterías que estábamos diciendo y tirándole carro a uno de nuestros compañeros Por, por el apodo de, por el apodo de, por el apodo de desierto, es que le dijeron que ve que le decían chorizo Entonces, literalmente le estaba diciendo eso a un camarada Y cuando él nos dijo, no, y luego que canta con el nombre de la abuela, Coco, ese nombre está bien extraño que no sé qué Y después le dije, socorro imbécil Fue decirle que se llamaba socorro Y luego, aparte de que todos nos rimos a muerte, le digo, este quiero que sea mi epitofio cuando me muera ¿Socorro imbécil? Exacto Es un buen epitofio A ver Estuve a punto de aventarme a la arena movediza para que saliera el tornado Oye, ya salió Pero te puedes aventar todavía Y el tornado te puede agarrar junto con la arena movediza Y ahora, oh por dios, no sé, ¿qué más monedas me faltan? ¿Estás en Bus Mansion? ¿Qué cosa? ¿Estás en Bus Mansion o por qué feliz está tarareando eso? Estoy en la Bus Mansion Me acabo de fijar, de hecho, que nunca junté varias estrellas de ahí de Bus Mansion Ya me regresé a completarlas Seguro que tenías todas, pero bueno No, me faltaban... Como dos, creo Conchesillo A menos que haya cargado otro safe state ¡Ay, por dios, otaku, no te atrevas! ¿Cuántas tienes? 96 Ok, no, no puedes ir... Sí No, no puedes ir mal Ok Estaba a punto de agarrar las llaves del carro Ir a tu casa y... Daré un bitch la fe de que estás pendejo Iba a llevar la espada, iba a cortar la puerta de tu casa Señora, vengo a cortar las pelotas a su hijo Porque es un imbécil Ah, sí, ahí está el cuarto Y yo lo voy a grabar En un momento Guau Ok, espero que estas monedas sean suficientes Si no, me voy a enojar ¿Cuál es el cuarto suelirías? Por el inventado... Nuestra vida se lo ha solucionado Oh, por dios, por favor, que sean suficientes Por favor What the fuck, ¿dónde están las monedas azules? ¿Dónde están las monedas azules? Oh, por dios, ya las vi ¡Mírame, pedazo de estúpido! Pedazo de estúpido Otaku, en los mil diecisiete El ojo se anda suordeando y no lo ve ¡Mira! Ya te veo No te está viendo, ese es el chiste, Otaku Ya, por fin No, es que ahorita que ves el video Vas a ver que... Bueno, no quiero verlo ahorita Considerando que todavía tienes que pasármelo Bueno, ya que lo veas Por ahí de... Febrero dos mil dieciocho No, 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 no Te pasas Se supone que esto se suben dos semanas, Otaku ¿Cuántas estrellas tienen que...? Ok, ya está ¿Puedes creer que vamos a terminar el año Y no vamos a terminar esta carrera? De hecho ¿Quién sabe? ¿Nos vamos a entrar todas las que siguieron esta noche? No, de hecho mañana tengo que ir a jalar temprano Pero... Pero igual no creo, vato Nos faltan como treinta estrellas a cada uno Treinta... No, sí No, vamos a acabar Sí, definitivamente Hoy no Quizás en la próxima sesión Pero hoy no De ir a plano, no Mi hermana ya acabó A ella le vale gorro ya ¿Qué? ¿Qué? Que tú ya conseguiste todo, niña Ah, sí, ya ¿Conseguiste? Todas las estrellas ya las tienes Pero ella no está jugando What the fuck Es que mientras estuvimos jugando nosotros Ella lo jugó en el Nintendo 64 Y ella tiene todo Ah Sí, pero no Ella no está en la carrera Solo está... Está acompañándonos en la carrera Pero no es... No es jugadora oficial Esta de que... Ah, sí, qué padre Pero ella nos está contando En esos momentos Somos nosotros dos Ándale Tú no juegas, niña Vaya, no eres una competidora Pero eres una... Apoyo moral Soy una qué Dilo Soy una qué Es que no se me ocurrió otra palabra Entonces por eso dije Apoyo moral Te juro que no iba a decir nada malo, Feli Ah, bueno Sí, no, no, no ¿De quién me crees? Oh, por Dios No ¿Y ahora qué hiciste? What? Oh ¿Qué está? Uy, eso es una ¿Dios salvagota? Eh, haz de cuenta que Ya ves que en la pirámide Hay una... Un pasamanos Creo que sí se llama Sí, ajá ¿Mande perdón? Pasamanos 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 Sí Ahí junté la moneda Número 100 Ahí se quedó arriba Del pasamanos La estrella Sí Pero pues no está tan grave Como tu... Tu iglú Ay, no No, no, no te caigas No te... Mario Mario Mario, el piso es lava No me apres ¿Qué? 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 Chéme, me he chingado ¿Por qué, niño? ¿Por qué qué? ¿Por qué el piso es lava? Porque desde que entré a este cuarto No ha tocado el suelo Por eso no quiero ahorita empezar No quiero empezar ahora No No me hagas empezar Mario Oh, no, no, no No, no, no No, no, no Señor Raid Por favor, ya deje de estar usando este meme Ya lo usamos como tres veces esta noche ¿Te moriste? Oh, no, no ¿Qué? ¿Sí? ¿Te moriste? Excelente, excelente Ok, no, no pasó nada ¿Te moriste? No Fue muerte No, no hay chance Ahorita me mato Por favor Saco el exacto Y con eso me corto ¿Y no recibo? Me corto tan poco Oh, que la ching ¿Por qué? ¿Por qué? Feli ¿Qué? No es Sudoku Déjala Ella quiere que Ella quiere hacerse Sudoku en la pancita Es su headcanon Sí, es su headcanon Es su cabeza de cañón ¿Cuántos ojos hay en Little Laban, Otaku? Creo que hay Dos Uno que está casi casi al principio Y otro que está Muy ancarachingado Ok, entonces sí Sí le di a los dos What the fuck Muy arriesgado Oh, no, no Se quemaron unas monedas Es lo peor que me pudo haber pasado ¿Qué cosa? Se quemaron monedas Uuuu Qué mal rollo Necesito quitarme suerte Porque ya me dio calor Pero ya casi Ya casi Ahí va Ok, ahora sí ya tengo Más monedas Oh, por Dios, no Seguramente ya se hubiera ido a mi cama A usurpar mi lugar What the fuck Es que mi hermana está hablando de que Nita estaba dormida atrás de nosotros Mientras estamos jugando Ajá Y ahorita se volteó porque se está quitando el suéter Y ya no está Nita ahí atrás Y mi hermana te dice Seguramente ya se fue a mi cama A usurpar mi lugar Ah, ya Yo encontré las monedas Que me faltaban No, no, no Sí, sí No, no No, ya Déjenme aboncarme Por Dios Me consta que fue ella, eh Yo no Sí, mejor Tenemos más memes ¿Por qué no usar El salami de Super Mario Bros? Sí, cabrón Otaku Otaku, ese tú lo creaste Regresé justo un tiempo para escuchar eso Manté Tienes que Tienes que hacer la voz tú No, no No es lo mismo si lo hago yo Pero ¿Cuál voz exactamente? La del salami de Super Mario Bros ¿La voz del salami de Super Mario Bros? Sí Sí Lo que pasa es que ya no puedo usar la voz del Super Mario ¿Por qué? El salami de Super Mario ¿Por qué? Porque en esos momentos me encuentro Es que en esos momentos Me encuentro muy ocupado Disfrutando del gran sabor del salami de Super Mario Y no me quiero distraer de esto En sus cinco presentaciones Ay, son cinco Ahora son cinco, güey Wow Es que ha expandido mucho su mercado Desde aquella ocasión que grabamos Cuando tenía como dos o tres presentaciones Eso me recuerda, Feli ¿Qué onda? ¿Qué pasó con los videos? ¿Los videos? Hay uno Hay un video Hay dos o tres videos que grabamos allí En tu casa que tú te quedaste Y que no has subido ¡Ah! Este cabezón no me los ha pasado ¿Cómo no? Ya te los pasé Estar en tu compu ¿Cuáles eran? El de Kirby 64 ¿Cuál otro era? Ah, Smash 64 El del reto de Son dos Smash El de reto pacifista Seguro que está en mi En mi laptop ya Güey, yo los vi Tengo que revisar eso entonces Hay un pequeño spoiler Si Feli no los ha subido Para entonces Nombre Si que no creo También que lo suba Lo bueno Es que ya Le recordamos 8 Al rato los busca Sabía de su existencia Pero Creí Te juro Creí que Todavía no me los pasaba Para editarlos Te lo juro Ya me O sea Dudas de mi Ajá Ya la verdad Yo también Lo haría Otaku Perdón Pero te quiero un chingo Digo Hace rato que Te mensajeé Y que no me contestaste Dije Chin ya se sordió Este güey otra vez No güey Si te cuenta que Se fueron unos amigos Que están aquí en la casa Entré a Fes Y vi tu mensaje Y yo que Ay le dije a Fes Que íbamos a grabar De volada Empezar a grabar todo Bueno no tan de volada Porque pues mi hermana Estaba ocupada Y La garga pero Saco O sea Estaba dentro Me invitaste amigos A tu casa Pero no me invitaste a mi Uuu Ya saco No yo entiendo Cómo es eso Toco Está bien Está bien No mira También podemos decir Nosotros lo mismo De cuando vas a fiestas De tus amigos O de repente Que te quedas en casa De otros amigos Pero ellos me invitan a mi O sea Eso es diferente No es como que No los invite a mi casa Bueno Ellos se invitaron solos A nuestra casa Lo que pasa es que Originalmente Nos íbamos a juntar A la casa de un amigo Pero Hoy en la tarde Más o menos como a mediodía Dice que Oigan Le están dando Este Un toquecillo Están arreglando Unas escaleras Que quieren Que están poniendo En su casa Están construyendo Un segundo piso Entonces empezó a decir De que Como hay un mugrero Acá de De escombros y todo De escombros y demás Aquí en mi casa Pues no se puede Y una compañera afuera Que dijo Que oye Pues en casa de Arturo En calor En calor Y pues ya lo vi ahí Todo el mundo Ya había dicho Sobres En casa de Arturo Y yo como que Ay wey Bien sobres Si O sea Les valió madre Debo que se invitaron Solos Pues si literal Odio cuando pasa eso Si no ¿Por qué te estás haciendo? Porque mame No me metí en la visión Que debía hacer Por cierto ¿Cuántas estrellas Tienes ahora Otaku? ¿94? 98 ¿Qué? Si No es cierto ¿Tengo 98? Oh por Dios Bueno estaba preparado Mentalmente para esto Te quemaste el alma Bueno creo que es hora De empezar a hacer Estrellas rápidas No puedo permitir Hacer esto Más tiempo ¿Qué estrella estás haciendo ahorita? Me imagino Una de 100 años No Te bañaste No ya Bye ¿Qué pasó? Se quemó el trasero Como tres veces Iba a ir a Agustín Deturbide En el caparazón De culpa Y de repente Me pegué Con un Agustín Deturbide Pero iba a ir a gusto En el caparazón Y ni siquiera Me di cuenta Cuando me pegué Con la ventana Pared No No puede ser Este ¿A qué hora Te habíamos dicho Que empezamos 11.40? Más o menos Entonces creo que Ya viene siendo hora De terminar Este episodio Sí Ya Creo que Ya es hora Ya es hora De terminar el episodio Ya es hora Ok Entonces acá Pongo pausa Sí Ok Y bueno Nos estaremos viendo Entonces en el Próximo episodio Nos vemos Adiós Bye Me voy Ya tengo Que partir What the fuck What the fuck